Bueno, estamos aquí celebrando un cumpleaños más de nuestra ciudad. Sí, los 240 años de fundación de Gualeboichú, ¿no? Y 40 años de democracia también en nuestro país, así que bueno, apostémosle al número 40. En todas las escuelas revivimos la historia de Gualeboichú para que nuestros niños, nuestros jóvenes, conozcan y amen a nuestra ciudad, que es lo que todos pretendemos. Bueno, inculcarles valores, ¿no? Que tanto hacen falta en esta época. Así que bueno, esa es mi reflexión. Realmente sigamos, a través de la historia, inculcando los valores para amar a nuestra querida ciudad y a nuestra patria. Yo amo Gualeboichú como creo que todos los que hemos nacido en esta querida ciudad, la vemos, ha crecido inmensamente, la vemos cada vez, a ver, cada vez más espléndida en todos los espacios recreativos, cuidados. Yo siempre digo, lleno de plantas, de flores, es hermosa nuestra ciudad. Así que nunca me iría de Gualeboichú. Por más que he tenido que vivir por otros cargos que he desempeñado en la provincia, en otros lugares, pero nunca dejé de venir todos los fines de semana a mi querida ciudad. Bueno, estamos con Carlos, con Tomás, con Nayara. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, cuéntenme ustedes de qué escuelas son y estamos acá en este acto que es por el cumpleaños de Gualeboichú. Estamos en la escuela 88. ¿Y cómo se llama la escuela? Los fundadores. Los fundadores. Bueno, y contame vos, Carlos, que me contabas antes de la nota. ¿Por qué celebramos acá, en este lugar, el cumpleaños de Gualeboichú? Porque acá fue donde se hizo la historia, donde se creó la capilla. ¿La primer capilla de Gualeboichú estuvo acá? Sí. Bueno, y contame un poquito, Nayara, ¿cómo estuvieron trabajando ustedes y qué saben de Gualeboichú, de la historia, de la fundación? Lo que sabemos fue de que la leyenda fue que un hombre iba en caballo a buscar a su mujer y se encontró con un toro y fue corriendo para que el toro no le alcanzara y de repente aparece una serpiente y mata al toro. Y dijo que se salía con vida de ahí y iba a levantar una capilla ahí mismo. Bien, y es la capilla que nosotros tenemos atrás, este monumento. Y después, ¿cómo se llamó la persona que fundó Gualeboichú? ¿Lo saben? Tomás. Tomás de Rocamora. Tomás de Rocamora. ¿Y hay algo más que sepan de Gualeboichú que nos quieran contar y le quieran contar a la gente que está del otro lado para que se entere? Del frigorífico. En el frigorífico antes daban estudios, daban servicios médicos, daban esgrimas, daban pesca. En el frigorífico se hacían carne y se iban mandando para todos los lugares, países, provincias de acá de Argentina. Las carnes que transportaban llegó a Europa. Muy bien, bueno, les agradecemos muchísimo por la nota. Gracias. De nada. De nada. De nada.